Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video de Legend of Mushroom y hoy tenemos nuestro video del día 68 y hoy vamos a estar haciendo varias cositas, vamos a estar viendo el tema de los eventos de estos vamos a seguir aquí lanzando dados, vamos a terminar de, vamos a ver si podemos completar esto para seguir acumulando las monedas de champiñón vamos a subir matriz del tarot, vamos a subir en la puerta de Pepe, hay varias cositas que vamos a estar haciendo, así que bueno, vamos a darle para no perder mucho tiempo, miren, vamos a primero, como siempre nuestra lamparita está con 3 estrellitas, nos faltan 3 más, así que ya estamos cerca de llegar a 27 por el momento vamos a darle aquí a ver si logramos sacar algo y vamos a grabar nuestro dragoncito miren chiquillos, bueno, se los voy a dejar para que más o menos si no han caído en el, en la tienda esta, ahorita les cuento como es la historia eh, miren, vamos a donde nos metemos, vamos a meternos aquí en el como siempre a sembrar miren, estamos, yo creo que ya para mañana eso lo vamos a hacer mañana, mañana vamos a vamos a hacer otra vez el truco de comprar el ticket por allá en la tienda del parking porque ya para mañana vamos a tener los 120 de estos y vamos a de hecho vamos a agarrar aquí y vamos a abonar esto para hacer ese truquito y bueno, vamos a, vamos a ver si podemos llegar a los 200 mil y ahí nos tiramos un un final, un photo finish ahí en el en el evento este de oración a ver qué tal nos va y ojalá en la estatua podamos hacer algo decente aquí ya se nos acabaron esta esta no la podemos gastar porque la estamos guardando para mañana así que bueno esa es la historia aquí en el tema de la fruta el parking no bueno, ya yo había recogido todo apenas estoy empezando otra vez vamos a ver aquí en el dormitorio no tenemos mucho acumulado tampoco así que no hay mucho que inventar bueno, aquí sí hay bastante siempre les digo, revisen que tengan sus 5 lacayos perfecto y vamos a ver aquí en la parte de afinidad para que vean cómo estamos casi llegando a los 17 mil recuerden que cuando lleguemos a a 20 mil vamos a tener un 40% más de efecto en el anillo así que bueno, esperemos que se dé eso pronto mientras tanto vamos a meternos as usual aquí en la tiendita primero a pelear con el jefe tengo que rehacer esta build vale porque no me está gustando que no me mantengo suficientemente tiempo vivo pero bueno ahí es cuestión de cambiar unas cosillas ahí voy a cambiar a la build de jefe para que me sirva para esta composición porque aquí lo ideal sería que me diera chance de que el clon actúe si el clon sale vamos bien lo que necesitamos es sobrevivir un poquito más lamentablemente no hemos podido lograr eso entonces vamos a reclamar aquí entonces miren como estamos aquí de una vez entonces vamos a meternos a comprar las cuatro cosas de esta para subir la matriz del tarot y bueno vamos a ver si estamos inscritos aquí sí y vámonos de una vez a ver qué tanto sube la matriz del tarot recuerden que aquí el truco esto porque lo subimos no tanto por esto por esto que no es gran cosa sino porque sube este daño fíjense vamos a ver está en 4, 5, 4, 8 y llega a 4, 6, 5, 6 si ya la próxima vez se pone un poco más complicado porque nos pide 5 pero bueno mientras no haya más que sacar de ahí la verdad es que no vale la pena gastar en otra cosa ustedes dirán pero por qué no gastan las almas rojas bueno porque realmente todas las almas que me interesan rojas ya las tengo entonces esta es de resistencia crítica que no es así como la gran cosota y esta de daño a contraataque ya cuando vaya a ser almas rosas que ya haya hecho las dos que son principales para mí entonces ahí sí me preocuparé por sacar eso pero mientras tanto la verdad es que no hace mucho sentido seguimos entonces nos vamos a meter aquí en la parte del enclave y es que nos hace falta comprar una puerta recuerden miren todavía quedan 8 días para que se vaya Pepe así que hay que ponerse las pilas yo voy a comprarme otra puerta más y ahí ya puedo agarrar mi puerta de Pepe y subirla a 4 estrellas ya lo tenemos en 4 estrellas sé que solo bueno ahora nos falta comprar 3 puertas tenemos que llegar a 600 mil en esos días que nos queda para poderla tener full básicamente en eso es que me voy a enfocar y después que termine eso si me da tiempo empiezo a subir la farola de Pepe pero por ahora con la puerta voy voy súper bien ok miren otra vez el dragoncito vamos a agarrarlo de una vez no nos ha salido nada de equipo que raro a ver que era lo otro que les dije que íbamos a subir vamos a ver si si esta subida que le hicimos vamos a ver si ese poquitín de power que le pusimos además nos da como para subir por ejemplo pasar este piso no creo que nos dé el tiempo para vencer este señor no, no creo está complicado claro esta no es la bill correcta para este jefe por dicha vamos a tener pronto esta era otra que estaba ahí cerquita que casi que no llegaba lo que iba a decir que por dicha vamos a tener pronto más slot para hacer set de equipos porque la verdad es que con estos poquitines que tenemos no furula no sé no creo que nos dé vamos a ver aquí se va a activar el clon pero el clon no dura pero ni un segundo uy que va está difícil porque aquí activamos la matriz del tarot y ya después no vamos a tener como sobrevivirle a este señor no bueno vamos a recoger aquí aquí todavía no podemos hacer eso torre cronológica voy a acelerar todo esto para no vamos a ver si podemos hacerle cosquillas a esta que pasa que bueno esto ya es piso 6 verdad ese es el problema esto está complicado pero vamos a ver si con el bombazo no hombre no lo hacemos pero ni cosquillas este piso 6 va a estar pero rudísimo miren ya pudimos pasar el piso 6 del mago y del ballestero el único piso que dio 5 completo el único piso 5 que no hemos podido completar todavía es el del tanque guerrero que nos falta ahí un poquitín para mira equipo nuevo vamos a ver aturdimiento y evasión aturdimiento y evasión bueno tiene lo mismo me hubiese gustado que fuese otras estadísticas como aturdimiento y crítico de habilidad pero este tiene más aturdimiento fíjense tiene menos evasión pero no es tan importante pero miren todo lo que sube ataque defensa y cerro entonces nos los vamos a poner miren subimos 87 mil casi nos catapulta a los 30 estamos cerca chiquillos vamos a dejarlo ahí que siga rodando por ahí como vieron en las noticias si ya sacaron la nube o este se viene una cuarta montura que va a estar disponible aquí en la tienda esta así que póngasela no aquí no perdón aquí en la tienda esta va a haber una cuarta montura que va a valer 30 token de esto así que hay que ir guardando bueno no sabemos todavía para quién va a hacer esa montura pero para que lo tengan por ahí pendiente por si tienen pensado gastar algo de eso bueno ahí está miren vamos a meternos aquí como siempre vamos a seguir aquí en el tema ataque así que nos falta todavía un montón pero vamos a ver si podemos subir aquí de aquí creo que yo había subido esta a 11 vamos a deshacer esto y vamos a deshacer esto bueno primero vamos a subir esto a 10 y después vamos a subir esto a 10 y aquí vamos a deshacer esto y vamos a subir esto a 10 y el de ataque a 10 y bueno ahí si vemos si nos alcanza para no nos alcanza todavía para subir esto necesitamos 59 y tenemos 53 ok ya estamos claros entonces como es la historia entonces aquí voy a subir voy a dejarlo más bien aquí vamos a subir aquí uno aquí uno aquí uno aquí y vamos a subir aquí y aquí lo vamos a dejarlo ahí otra vez el dragoncito así que lo pillamos aquí nice vamos a ver que otra cosilla tenemos por ahí pendiente de aquí no creo que podamos avanzar mucho voy a trabajar este fin de semana en arreglar las builds de jefes para ver si podemos subir un poquito más aquí nos falta daño creo que no estamos tan lejos pero nada mal no casi miren estuvo súper cerca estamos ahí ahí cerquita de pasar eso bueno como ya les dije ahora la la táctica que estamos usando es guardar guardar aquí sigo acumulando cositas de esta para hacer un video abriendo esto pero igual no nos vamos a gastar las ya pasamos las 10 mil vamos a seguir ahorrando lo mismo aquí en artefacto vamos a seguir ahorrando para cuando venga evento así que nos vamos a quedar tranquilitos y aquí en la parte de invocaciones tenemos que invocar ya les voy a decir cuánto vamos a hacerlo para el evento este fíjense aquí el tema es que necesitamos llegar a 400 mañana vamos a poder hacer 30 eso quiere decir que tenemos que hacer como 170 bueno 160 más o menos 160 de habilidad vamos a ver entonces nos vamos a meter aquí en la de habilidad que tenemos un montón y 160 tenemos que hacerlo 6 veces 1 2 3 clon uy bueno eso también me sirve 4 5 y 6 y de esta probablemente haya que hacerlo unas 7 veces 1 ahorita lo vamos a revisar 2 3 panda no me sirve mucho 4 5 6 y 7 ok entonces como quedó la cosa aquí vamos a ver creo que me pasé me pasé saqué la cuenta mal pero bueno ya matamos eso entonces ya acumulamos aquí fíjense yo creo que voy a seguir el consejo de seguir acumulando hasta que llegue a 500 para tratar de sacar algo un espaldar aquí que me gusta porque si sigo invocando cada vez que llegue a 100 nunca voy a tener un espaldar sin gastar dinero entonces creo que voy a seguir ese consejo que yo les doy a ustedes y bueno vamos a meternos entonces aquí en el evento este entonces miren vamos a ver primero si llegamos por pura suerte a a la a la tienda para explicarles un un truquillo ahí vamos a ver salvamos por un pelo de rana calvo ok la ruedita que ese ya vimos como era 200 200 no llegamos a los 200 vamos a darle aquí a ver 3 el guardia de seguridad de la empresa resulta ser un espía corta el suministro eléctrico y provoca un apagón de un día cosas malas que lindo miren que suerte entonces miren lo que les iba a decir aquí de hecho ya yo lo compré fíjense aquí podemos comprar con diamantes mil clock winders por creo que es 31 mil diamantes si nos vamos acá nos podemos salir de aquí y siempre nos vamos a quedar y vamos a poder ver la tienda siempre que no tiremos otro dado si nos vamos a la tienda para que ustedes lo vean en la tienda el pack que trae los mil clock winders vale 35 o sea que nos estamos ahorrando como 4500 diamantes definitivamente vale la pena comprar ese pack inclusive claro a mí me viene de perla porque a mí la semana que viene ya me viene evento de montura pero aunque no sea evento de montura si tienen los diamantes yo diría que hay que ir a comprar ese pack porque es demasiado buen valor esto ya no tanto el ahorro es muy poco entonces yo prefiero ya irme a comprar los packs de mil cuando salga el evento este pero bueno ahí lo veré también y de acá déjenme decirle que estos packs están buenísimos pero claro hay que gastar plata por ejemplo miren este de 100 dólares tiene 30 tuercas de estas o sea pueden elegir 30 tuercas de estas y después si claro pueden elegir una premium de estas vamos a suponer que eligen las 30 y ya después aquí si les va a dar a elegir otra cosa que por ejemplo yo tal vez iría por los mecanismos estos para el artefacto esas dos cosas es lo que yo haría claro que gastase los 100 dólares entonces bueno vamos a seguir aquí a ver que nos depara la suerte ahí nos dieron un poquito más y que suerte el dado de la oportunidad te ha brindado la fortuna tres dados más uy buenísimo no 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 tax no uff que miedo una dos otra vez la rueda de la fortuna uff a la que ya vamos en esa de 500 vamos a ver que más tenemos por aquí cuatro uno dos tres cuatro vamos a ver seis nice ahí vamos acumulando poco a poco ojalá que no caiga y caímos en el de tax creo uy no nos salvamos por un pelo de rana calva dos más cinco uno más y caemos otra vez en la tienda bueno como ya les dije yo creo que voy a guardar no voy a gastarme esto aquí y bueno tampoco pienso gastar dinero de verdad así que por ahora miren ya llevamos mil trescientos setenta ya completamos todas las diarias de hoy no nos queda ninguna diaria y miren ya por donde vamos fíjense yo lo primero que yo haría tal vez sería comprarme tres tuercas de estas de hecho vamos a hacer eso de una vez vamos a hacer eso de una vez porque yo tengo ahí una cuarta tuerca y entonces de una vez aprovechamos y nos vamos a hacerle subgrade a la montura tenemos cuatro tuerquitas ya para cerrar el video y vamos a ver que que nos sube aquí daño de compañero no me sirve daño de habilidad si me sirve bastante y daño de habilidad perfecto o sea mejor imposible ya llevamos cincuenta coma cinco por ciento de daño de habilidad estamos cerca ya de llegar a los treinta acá chiquillos y bueno vamos a ver como quedan las stats finales ya para cerrar el videito tenemos setenta y uno como ochenta y nueve de crítico de habilidad daño crítico de habilidad está en ciento setenta y cuatro daño de habilidad está en seiscientos treinta y al final aquí casi los seis billones en vida ciento treinta en ataque y treinta y tres en defensa ahora mi prioridad es subir ataque final básicamente esa es la prioridad ahorita porque yo creo que ya estoy bien de vida lo que vaya subiendo poco a poco lo que vaya a subir y no me voy a matar tanto ni por vida ni por defensa chiquillos por ahora eso sería todo lo que les traía por este video espero que les haya gustado si es así por favor denle la suscribanse al canal y nos vemos en un próximo video bye bye chau 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 ¡Gracias!